Aunque uno se ha vencido por otro, dos pueden resistirlo. Cuando leemos estas palabras de Salomón, tendemos a pensar en términos de matrimonio y si aplica. La mejor inversión que harás en la vida no será financiera, sino más bien la inversión especialmente en tu matrimonio y en tu familia. No hay mayor inversión. Se hizo una encuesta dentro de Estados Unidos. Obviamente cada país es diferente y la encuesta dijo que después de que alguien gane, creo que eran 85 mil dólares al año, que es buen billete. Pero dos personas en Estados Unidos trabajando, a veces una puede ganar eso. Dice que tu nivel de felicidad después de esa cantidad de dinero ya no aumenta. Si ganas 85 mil, 850 mil o 8.5 millones de dólares, un dólar más ya no te trae más felicidad. Pero a veces estamos en esa carrera de más y de más y de más y de más. Hablaba con un amigo el otro día que tomó unas vacaciones con su familia y le dije, toma otra vacación después al final del verano. Trabajo siempre va a haber. Y muchas veces como hombres, perdónenme, decimos, no, es que yo trabajo y todo lo que hago es para mi familia. Después ni tienes tiempo para tu familia. Le pregunté a Eli hace un mes, ¿qué quieres hacer para tu cumpleaños? Y me dijo, me encantaría hacer eso. Ok, lo planifiqué, reservé todo. Entonces me dice, pero Freddy no vamos a estar para esto, va a ser la escuela bíblica de verano para los niños y está bien que tú no estés. Le digo, yo no estoy encargado de eso. ¿Seguro? Le digo a Eli, mira, le digo, escuchen, la cosa más importante que yo hago para esta iglesia es mantener un buen matrimonio con mi esposa. Cuidado en trabajar tanto que decimos que es para nuestra familia y después ni tenemos tiempo para nuestra familia. Estamos en verano cuando estoy enseñando esto. Si no tomas una vacación familiar. Un amigo mío hace años entrevistó, tenía una escuela cristiana y entrevistó a todos los muchachos que se iban a graduar. Y dijo, Freddy, todo muchacho que yo considero que es un buen muchacho, tenía una cosa en común que me dijeron que era importante para ellos. Que sus padres los habían llevado cada verano en una vacación familiar. Eso es algo como que se quedó en ellos. Tal vez para ustedes, tus padres nunca te llevaron en una vacación familiar. Pero tal vez para, no fue algo que se les inculcó a ellos. Pero tal vez es algo que tú puedes hacer con tus hijos para guardar esas memorias bonitas. ¿Me están entendiendo el día de hoy? Ey, nunca es tarde. Nunca es tarde. Ya están viejos tus hijos, llámales y dile, vamos a hacer algo juntos. Nunca es tarde.